Está más que claro lo que son ustedes. El presidente de la República lo dijo en la conferencia matutina con respecto al tema de García Luna. Dice, antes no pedían permiso para nada. Revela todo el escenario, cómo se metían sin permiso. A ver, el presidente da una verdad incómoda. Estados Unidos interfirió y sigue intentando interferir en todos nuestros asuntos. Dice el presidente, no solicitaron permiso para el arresto del mayo zambada. Y por protocolos diplomáticos debe ser enteramente así. Ahora, resulta que el presidente revela, todo esto es culpa de Estados Unidos. Y no se equivoca, amigos. No se equivoca el presidente cuando dice, sí son responsables estos sinvergüenzas. ¿Por qué? Estados Unidos nos culpa de que su propia población esté completamente perdida en el fentanilo. Para nadie es un secreto. Basta con ver la situación en las calles de Nueva York, de Los Ángeles, para que se dé usted cuenta cómo el mismo gobierno gringo está envenenando a su propia gente. Y ya no es un secreto. Los gabachos se están viniendo a vivir a México en busca de mejores oportunidades. Qué ironías de la vida, ¿no? No se supone que allá está el sueño americano. Al parecer, el sueño americano termina siendo hoy, en el 2024, una pesadilla de la que Estados Unidos no puede despertar. No es pecata minuta que el presidente aborde este tema con este aplomo, con este señalamiento flamígero en contra de un gobierno que se ha dedicado a atacar con tanta vemencia a nuestro país y que ha interferido y que quiere imponer sus leyes. No, 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 no. El presidente da un ejemplo de cómo mantiene su gallardía, de cómo se apoya en el pueblo y gracias a eso, a su escudo moral y su apoyo en el pueblo, es que puede salir a dar la cara, a dar este tipo de pronunciamientos. Vean ustedes. No puede aceptarse eso. Una última pregunta, una última pregunta. ¿Usted cree que las personas pudieron tener un móvil directamente electoral para que las personas pudieran reposicionarse? No, eso no, no me atrevería a adelantarlo. Lo que sí puedo decirle es de que hubo un arreglo y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos, en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros en Sinaloa, la confrontación que se está dando. ¿Qué espero, porque estamos actuando, que pronto se regrese a la normalidad? ¿Se puede decir que aprovechó su sexenio para realizar una intromisión en la política? No, yo creo que estaban trabajando esto de tiempo atrás, estaban hablando con una de las partes y llegaron a un acuerdo. Es más, ellos mismos lo han aceptado, el Departamento de Justicia. Presidente, una última pregunta. Bueno, el presidente de la República deja en claro varios puntos torales que es necesario identificar en estos momentos. La intervención directa de los Estados Unidos no es cosa menor, amigos. La intervención, ahora dice este payaso de Broso, sale a decir que el presidente responsabiliza a los Estados Unidos, metieron armamento y ustedes callaron, guardaron silencio cómplice, que es lo mismo. Adelante. ¿Quieren hablar de pecados? Porque ahora resulta que son ustedes bendecidos, resulta que son sepulcros blanqueados. No, señores, no sean hipócritas. ¿A dónde fueron a parar esas armas que según tenían un, estaban para ser rastreadas? ¿A dónde terminaron? Pues ya saben ustedes. ¿Y qué generaron? La violencia que ya conocemos. Pero para ellos, ¡guau! Es nuevo este desmadre. Es nuevo lo que está pasando en México. Cuando saben perfectamente, a ciencia cierta, que esto no es así. La intervención de los Estados Unidos, la falta de diplomacia, que la doctora Claudia Sheinbaum dice, no, es que sí hubo intervención. Es que no es un asunto menor decir que los gabachos son los responsables. Ah, ellos sí nos pueden venir a joder y a decir, oh, es que ustedes son los culpables de todo. Pues no, la verdad es que no. Entonces, hay que decir que el presidente sí mantiene relaciones diplomáticas y no se deja. ¿Cuál es el detalle, amigos, amigas? Ahí está. Está aquí, puedes decir que se está hundiendo en su propio lodo. Genarillo, pecho amarillo. Yo puedo decir también que le hubieran agregado moscas y podemos decir que es una plaza de mierda en la que se está hundiendo porque se está ahogando en su propia mierda, porque fue lo que él tiró al presidente López Obrador cuando se puso a inventar, bajo los argumentos de Anabel Hernández, que el presidente era un narcotraficante. ¿Dónde están las pruebas? Hasta el momento no hay ninguna prueba de la delincuencia del presidente, pero sí hay pruebas sustanciales que generan reacciones de genarillo, pecho amarillo. Eso, pues bueno, no lo puede decir cualquiera. Boro está en estos momentos con una caguama entre pecho y espada porque la verdad es que resultaron culpables. Y aquí vemos también el tema de, aquí vemos el otro tema, la reforma al poder judicial. Se burlan los fachos, dicen, qué tonto es el presidente de decir que Estados Unidos es el responsable directo de la delincuencia. Así dice la derecha. Y vean ustedes este señor, ¿verdad? Interviniendo el senador demócrata Tim Kaine, advierte que la reforma al poder judicial de AMLO no es un cambio positivo para México. Acusa también que protege a Morena más que a los mexicanos. Preocupación en el Congreso de Estados Unidos por los derechos humanos y seguridad. Aquí tienen estos sinvergüenzas lanzando su diarrea verbal, tratando de con argucias legaloides decir que su narrativa es la correcta. Ya no nos engañan. Aquí hay libertad de expresión. El país de las libertades está sumido en estos momentos no solo en su propia ignorancia, sino en un karma constante de que todo se le viene encima. Hay que decirlo. Pero bueno, amigos, amigas, escuchemos. Este esfuerzo del presidente AMLO en los últimos meses de su presidencia parece como un esfuerzo a proteger su partido y reducir la independencia de jueces. México tiene problemas, y nosotros tenemos problemas, tú, sobre violencia o derechos humanos, derechos civiles, y un jueces que tiene su lealdad a un partido no va a proteger los derechos a todos, en mi opinión. Entonces, estamos bien preocupados con esta reforma en este momento. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es un... Pues es independiente. Entonces, ¿por qué es un problema en México? ¿Por qué necesitamos un cambio de independiente elegido? Entonces, ¿por qué es un problema en México? Entonces, estamos buscando a eso. Es un asunto difícil. El presidente AMLO no le gusta nosotros ofreciendo nuestras opiniones sobre eso. Y es una pregunta para la población y los líderes en México, pero va a ser un, yo creo, para los mexicanos. No es un cambio que vale la pena. Bueno, bueno, aquí tenemos a este senador demócrata del partido de Joe Biden diciendo sus caladas, un país que ya no aguanta la depreciación de su moneda. Fíjense bien, Estados Unidos en estos momentos ya no soporta la inflación y este pendejazo viene y quiere decirnos cómo manejar el rumbo de este país. Preocúpense por sus elecciones. ¿Quieren atentar en contra de su candidato? Adelante. Vean cómo les sale el tiro por la culata. No entienden lo que no entienden. Estados Unidos está en declive. Ellos mismos han propiciado y han generado las condiciones para que China y Rusia se pongan las pilas. Ellos nunca hubieran llegado a tejer alianzas si Estados Unidos no los hubiera orillado. Estados Unidos con sus sanciones a Rusia lo que hizo fue demostrarle al mundo que sí se puede sobrevivir sin ellos. Si la potencia mundial en estos momentos es China y Rusia hace negocios con China y estas economías no solo sobreviven, sino que superan por mucho a la hegemonía que mantenía Estados Unidos. Entonces, si quiere hablar de política, que lo haga en su país porque al parecer los demócratas no logran convencer al electorado en su misma tierra. Hay que decirlo. Entonces, si alguien está viviendo una crisis en estos momentos política, económica, una crisis importantísima, social, de la que nadie habla, esos son los gabachos. No, nosotros estamos a todas mandarinas, ¿eh? Aquí en Chiapas, si no tienes varo, aquí tenemos plátano, el famoso mango ataulfo. Aquí comemos bien rico. Tamalitos de chipilín. Hay muchas frutas y verduras que se dan aquí. El rambután. Por ejemplo, el chocolate, el café. Somos los productores número uno de café. De los mejores cafés a nivel mundial. No, eso no lo puede decir Estados Unidos, que todo lo compra. Y que ahora se está volviendo un país decadente. Por eso los gabachos dicen, pues a mí me sale mejor vivir en México. Ah, es que hay inseguridad, es puro pedo. Entonces, si eso fuera verdad, ¿por qué los gabachos tienen inundado la Ciudad de México? Dense cuenta. Dense cuenta, amigos. Entonces, de verdad, se anda metiendo donde no deben, abren la boca a lo pendejo, y mientras tanto, Estados Unidos y China, híjole, cuidadito, nosotros no somos el enemigo, caray. Sus gabachos vienen aquí a consumir de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Y también hacer sus maldades a placer. Eso es un secreto a voces. Si hablan de delincuencia, la mayoría y hay honrosas excepciones, sí, muchos gabachos vienen a ser de las suyas aquí. Se adueñan de propiedades y es importante que se dé a conocer. Bueno.